Bien, vamos ahora con información en desarrollo, es información internacional y tiene que ver justamente con lo que le habíamos adelantado hace unos minutos. Esta tarde se celebra el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas allá en Nueva York. Específicamente están abordando el tema sobre la situación después de la intervención del gobierno de Rusia en Ucrania, el ejército de Rusia en Ucrania, la invasión prácticamente. En este Consejo de Seguridad tiene participación el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, quien acaba de finalizar su participación y vamos a escuchar un fragmento en este momento de lo que dijo el mandatario guatemalteco ante Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente. ...esta declaración en nombre del Grupo de Amigos de Rendición de Cuentas tras la agresión contra Ucrania, integrado por 49 Estados miembros y la Unión Europea. Hoy han pasado 574 días desde la invasión a gran escala por parte de Rusia en el territorio de Ucrania. La guerra ilegal de agresión de Rusia constituye una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y constituye una violación flagrante del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, como ha sido condenada clara y reiteradamente en las resoluciones adoptadas por la Asamblea General. El Grupo de Amigos apoyará todos los esfuerzos significativos para llevar a los autores de estas masacres ante la justicia. Esto incluye la justicia por crímenes contra niños, como los secuestros de niños ucranianos a Rusia, así como el restablecimiento de un sentido de justicia por las múltiples víctimas de la guerra. El camino hacia la justicia suele ser largo y costoso, pero estaremos ahí para sostener el proceso. El Grupo de Amigos está dispuesto a apoyar la iniciativa de Ucrania en favor de una paz justa y todas las demás iniciativas encaminadas a promover la paz de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Todos debemos mantenernos unidos en torno a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y debemos seguir comprometidos a condenar la continua agresión rusa que va en contra del propósito y el espíritu mismo de la Carta de las Naciones Unidas. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales solo pueden garantizarse mediante una paz justa en Ucrania. Hoy subrayamos la importancia de enjuiciar a los perpetradores de los crímenes internacionales porque al hacerlo defendemos las mismas normas de las que depende nuestro sistema internacional y esperamos que disuadamos a cualquier otro a cometer estas violaciones en el futuro. Sin rendición de cuentas, los crímenes continuarán y la impunidad persistirá, socavando la legitimidad y las perspectivas de una paz y reconciliación futuras. Nuestra determinación es inquebrantable el tiempo que sea necesario. Señor Presidente, en mi capacidad nacional me permito reiterar que la República de Guatemala como Estado de vocación pacifista, promotora de la paz y respetuosa de los valores de la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas hacemos un llamado para privilegiar la democracia, la resolución negociada y civilizada en el conflicto derivado de la invasión ilegal e injustificada y no provocada en el territorio soberano de Ucrania por parte de la Federación Rusa. En mi visita a Ucrania como el primer presidente de Latinoamérica en llegar a ese hermano país fui testigo de los horrores del enfrentamiento. Presencié la destrucción innombrable y oí testimonios de mujeres y niñas violadas por soldados rusos. Me horroricé al llegar a la iglesia ortodoxa de San Andrés, en cuyo jardín se descubrieron más de 400 cadáveres de civiles, muchos de ellos niños que llenaban las fosas comunes. Maniatados por la espalda, con vendas en los ojos y tiro en la nuca, este testigo de la barbarie nunca olvidará esa escena dantesca. ¿Qué más hechos terribles deben pasar y cuántos muertos más deben de esperarse para que este consejo actúe? ¿Cómo es posible que en las Naciones Unidas el debido proceso no sea respetado al haber un derecho de veto y que una de las personas imputadas sean juez y parte? Eso es una aberración jurídica de la cual debe terminar ya en las Naciones Unidas. Aprovecho la oportunidad para manifestar mi absoluto respeto al gobierno de Ucrania y a sus Fuerzas Armadas, que aún después de varios meses se encuentran luchando y resistiendo con patriotismo y honor. El mundo, la inmensa mayoría de Naciones del Concerto Mundial, clama por la paz y el cese de la agresión que sufre uno de sus miembros a mano del vecino poderoso. Abogan por la pacificación inmediata de la región, un anhelo que no se debe postergar más. Y para finalizar, puedo decir que después de comprobar los ataques a civiles desarmados e indefensos y los actos cometidos por las fuerzas invasoras, no puedo dejar de sentir vergüenza de ser un ser humano. Muchas gracias. Gracias a su excelencia, señor. Bien, escuchamos entonces la participación del presidente de Guatemala en el Consejo de Seguridad que se celebra esta tarde allá en Naciones Unidas, específicamente refiriéndose a la invasión de Ucrania.